Aquí, en esta noche, un saludo de Pastor Samuel Cordero. Estamos en esta nevada, desde nuestra casa, frente a nuestra casa. Aquí, en un concierto. Así está. Nos espera un trabajito aquí de limpiar esta nieve. Le da una bendición hacerlo. Aquí está la casa de nuestro hermano Feliciano, de Puerto Rico, y mi hermanita de Cuba, hermano de nuestra iglesia, Ibe, iglesia de Viña Evenstone. Estamos. Estamos. De frente a nuestra casa, en la sala, estoy. Quiero mostrarles la entrada principal de la casa. Déjenme quitarles esto. Esta es la entrada de la casa. Miren cómo está. Déjenme ceder la luz. Miren. Miren cómo está aquí. Parte de atrás está allá. Saludos de la casa de familia Cordero, pastores de la viña, Evenstone. Voy a aprovechar a agarrar estos cartones. Voy a llevarlos en la parte de atrás. Por aquí va a pasar el oscuro, porque es la casa, el cuarto de mi hija, Viquita. Hola, mi amor, ¿cómo está? Aquí estoy filmando tu cuarto. ¿No te enojas? No, yo sé que no. Aquí está el cuarto. ¡Guau! ¡Qué trabajo! Lo más genial que hiciste, hija. Te amo, mi amor. Mi hijilita, ¿cómo está? Este cuarto es mi hijilita linda. Miren qué creatividad para su cuarto. ¡Guau! Esa es la parte de arriba. Tómeme. Ahí está. Estoy en el cuarto de la dormitoria nosotros, pero lo que quiero enseñarles es la parte de atrás. Para que vean cómo está. Déjenme chequear acá, pero... Ahora recordándoles que nuestro Señor permitió al Rey David decir que le da en mí Dios un corazón limpio cuando le confesó su pecado. Espíritu recto, revela en mí. Y quería enseñarles la nieve. ¿Cómo está él? Miren cómo está la nieve. Estoy mostrando la parte del backyard de la casa. La vida de Dios. Familia de Cordero. Los cordeles de I.V. y la S.A.V. Y la S.A.V. Y la S.A.V. Aquí estoy en la parte. De atrás. Estoy en el garage, pero... Está yendo frío, así que voy a entrarme. Un saludo. Desde aquí. De Chicago. En esta Nevada. Ya me va a tocar, miren. Limpiar la salida del carro aquí. Pero dejamos un poquito para cárter. Miren, miren cómo está aquí. Miren. Bendito soy si vivo. Miren. La parte de acá. Miren. El carro de San. Está... Tocadito mío lo dejé ahí adentro. Dice que entre un poquito va a tocar, miren. Limpiarla. Dejame limpiar un poquito aquí. Ya voy a salir a limpiar. Solamente quería saludarlos de acá. Y decirles que los espero mañana en la oración a las 8 de la noche. Y el viernes en cita con Dios. Dios está revelando sus palabras. El domingo nos vemos. Una revelación salvosa que Dios ha preparado para el domingo. Y también pedirles que no se pierdan el estudio bíblico de los viernes en cita con Dios a las 7 de la noche. Nos vemos. Bendiciones. 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 Ahora vivo la vida en mi Dios Ya moría mi vida Ahora vivo la vida en mi Dios